Quería explicaros un poquitín en lo que va a consistir el día de sexta feria, el día sábado 20 de abril, en asamblea que tuvimos el pasado marzo, tuvimos la iniciativa o cogimos la iniciativa de los socios de hacer una sexta feria fluvial en el río Esba con el fin de limpiar de plásticos y limpiar las sendas un poco de acceso a los pozos salmoneros y, bueno, en general, limpiar un poco porque este año no podemos contar con las ayudas de la administración que contábamos con otros años, ya que las subvenciones fueron reducidas drásticamente. Entonces, bueno, pues decidimos, en vistas de que no hay esas ayudas para hacerlo pagando, pues decidimos convocar una sexta feria que empezaría el sábado, o sea, se haría el sábado 20 de abril a las 9 de la mañana, lo dividimos en dos grupos. Un grupo se va a concentrar en paredes en las escuelas de Agüera y otro entre vías delante del aparcamiento del colegio en concreto. Entonces, allí, pues ya iremos dividiendo la gente que vaya asistiendo por pequeños grupos de dos o tres personas. Unos irán limpiando las sendas, otros irán recogiendo los plásticos y cosas que haya tirados por junto al río con el fin de recuperar un poco el medio ambiente, de ir recuperando toda la zona del río. Y luego, al final, pues nos reuniríamos en la parroquia rural, hacia las dos y media de la tarde, una vez que terminemos esta feria, pues nos reuniríamos para comer todos juntos allí, en una comida de hermandad, en la que participan establecimientos comerciales de la zona, aportándonos, pues, comida. Entonces, creemos que el gasto va a ser mínimo. Entonces, lo vamos a hacer así. Sabemos que en otras zonas se hizo y dio resultado. Entonces, es un poco lo que, desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los aficionados a la pesca y no pesca, a los conservacionistas del medio ambiente, que es donde de verdad pueden hacer algo, en vez de salir tanto en los periódicos diciendo esto y lo otro. Yo creo que el sitio más adecuado es demostrando que están inmersos en ese tipo de actividades, pues, aportando, pues, su ayuda y eso, efectivamente, ayudando a recoger todo lo que puede contaminar el río. Nosotros la hiciéramos en otra ocasión, en combinación con el banzao de Tineo, hace unos años, se recogiera en el río Llorín, entre Castañedo y Pontigón, luego se hizo también en un río que baja de Muñás, lo hiciéramos en combinación con el banzao de Tineo, que diera muy buen resultado y, bueno, fue una cosa que quedamos, la verdad, muy a gusto y, bueno, esperamos seguir haciendo actividades de este tipo, si la gente coopera. Nosotros pedimos eso, que una cooperación por parte de la gente en general. En concreto, este año, después de las últimas riadas que hubo, observamos que hay una cantidad de plástico muy demasiado. Claro, vemos que no sabemos de dónde vino ni de dónde llegó, pero está, y suponemos que entre la riada y el viento que hubo, pues, fueron los que lo fueron llevando todo, hay esa costumbre de tirar al río, no sabemos por qué, pero hay esa costumbre de toda la vida. Entonces, la riada lo bajó para el cauce bajo, sabemos que está diseminado por todas las zonas del río. Y queremos recoger esos y limpiar también, desde luego. Nosotros siempre miramos con optimismo el año, el inicio de la temporada de Salmón. Es una pena que se inicie tan tarde porque, la verdad, que se pierde, nos queda nada más mes y medio para captura del Salmón con muerte y yo creo que, aunque empezara un mes antes, no iba tampoco a dar mucha, iba a ser tan agresivo para el río. O sea que, la verdad, es una pena. Yo creo que lo miramos con optimismo y creemos que hay ya peces en el río. De hecho, hay quien dice que se vieron salmones ya en el río. No sé cuántos, pero que algunos se vio. Esperemos que salga ya el campano el día 1 de mayo. El río ya bajó, hombre, bajó no mucho, pero bajó. Bajó en lo que la semana pasada, cuando dejó de llover. Y estos días, al hacer tanto viento, se notó bastante la bajada del río. Yo hoy lo tuve mirando en concreto y veo que bajó como 30 o 40 centímetros de nivel. La normativa es idéntica a la del 2010. Hubo por medio una, la del 2011, en que se dejó pescar prácticamente todo libre. Y esta, yo creo que vuelve otra vez, volvemos otra vez a la misma normativa del 2010. Nosotros estamos en contra de ello. Creemos que los pescadores no somos los que acabamos con la pesca en el río. Yo creo que hay otras cosas que acaban con ella. Esta normativa la tenemos que acatar, lógicamente, pero no la compartimos. Creemos que podía ser no tan drástica. Podríamos quedar todos un poco más contentos, porque yo creo que ni tanto como la otra, ni tan restrictiva como esta. Yo creo que puede hacerse un término medio en el que todos estaríamos contentos. De hecho, yo en el último consejo que hubo cuando se hizo la normativa, pedimos que se nos diera más tiempo a los pescadores y, bueno, no se nos hizo mucho caso, como podéis ver en la normativa. Y todos incidimos, sacando alguna asociación, la mayoría insistimos en que no es bueno hacer tanto restrictivo, o sea, ser tan restrictiva la normativa. Nosotros vimos, sobre todo las fechas, a nosotros nos parece excesivo esperar al 1 de mayo y, sin embargo, incluso, incluso lo mejor por la parte de atrás, nosotros vemos los cebos, los cebos tendrían que ser más tiempo libres, no la cucharilla, porque ya sabemos que la cucharilla es más agresiva, pero, por ejemplo, la pesca de cebo se podía alargar hasta final de temporada sin ningún problema. No creo que incidiera gran cosa, porque, desde luego, lo que estamos observando en estos últimos años es que los salmones están regresando cada vez más tarde al río. De hecho, cuando se hizo el recuento de salmones que se hizo en el mes de septiembre, había casi 300 salmones. Sabemos que en el mes de octubre, a finales de octubre, entraron más de otros 100 salmones más en el río. O sea, ¿por qué motivo? No lo sabemos. Eso ya es ley de la naturaleza de los salmones, que ellos regresan más tarde. ¿Por qué motivo? Pues no se puede saber. Eso ya es más difícil de saber. Se volvieron otra vez a poner los cotos parciales, que nosotros también estamos en contra de ellos, aunque son dos días nada más, pero creo que los ribereños tenemos derecho a estar más tiempo en el río, sin que, por lo menos, nos gustaría tener más días de pesca. Ya que es tan restrictiva, pues, haber quitado los cotos parciales, para que tuviéramos más días. Y así solo tenemos viernes, sábado y domingo, para ir a las zonas libres. Simplemente, pues, pedir a la gente la colaboración de los aficionados, de tantos pescadores como no pescadores, a que participen el sábado en esta iniciativa, que consideramos importante para el río, y que se apunten. Que se apunten para saber un poco la gente con la que podemos contar. Hay gente ya apuntada, pero esperamos que haya algo más.